Buenas tardes, en la época pasado, gracias a Caricia y María Rosa, pudimos apreciar la primera parte de la verdadera historia de Campeoncita Roja adulta. Ellas nos acataron que desde el lunes a viernes, Campeoncita intentó poder ser el bosque para resistir al favorito. Resumiendo, que Tacón sacó todos los días, pero no llegó a la esquina, porque siempre se cruzó por distintos personajes de esos cuentos, ya adultos, aunque él se empezó en el bosque y la pasó muy bien. Hoy, el sábado, y parece que esta vez, Campeoncita internará en la secundidad del bosque italiano. Hoy, el sábado, el baño y la sexta, con la que limpia el capucheto, con la vuelta, siempre coberá en la profundidad del bosque italiano. El sábado, también, el baño y la espalda, con la que limpia el bosque, con la que limpia el bosque, con la que limpia el bosque, con la que limpia el bosque. ¡Aaah! ¡Es una reticola! ¡Marchamos, señores! ¡No, Dios! ¡Aaah! ¡Vamos a decidirlo! Como que junto a nuestra poca. ¿Ven a la vida también, Gemini? ¡Me haido contato de silencio! ¡Aaah! ¡No, gracias! ¡Chao, ¡chao, chao! ¡Adiós, ragazza! ¡Oh! ¡Due cosa extraña! ¡Eh! ¡Pfff! ¡El labio es grande! ¡Qué balda! ¡Qué sé! ¡Yo soy el lomo feroce de vuestro bosco italiano! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso se escribe! ¡Eh! ¡Sigue el tuyo camino, ragazza! ¡Ay! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Yo, un alaigo! ¿Mi potrebe venderme un cappucceto rosado? ¡Eh! ¡Oh! ¡Sí! ¡O un caquillo probado! ¡O un cappucceto rosado! ¡Ah! 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 Bueno, 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 bueno. ¡Vamos, amores! ¿Venemos a ir del bordeullo? ¡Ven, vien, ven! ¡No, no, no! ¡No hay un juego! ¡Aquí hay cinco! ¡Hum, ya! ¡Vamos a techo! ¡Debesar! ¡Eso es un ocho poquito! ¡Gracias!